Acá es lateral de Kevin Lewis, 0 a 0, frente al área que defiende Gastón Gurusiaga, está recuperando Guzmán, queda Ignacio Panzarielo, entrega sobre Bruno Jiménez, recibe el número 10 Bruno Jiménez, lo tiene a la izquierda Lewis, viene entregando sobre Oliveira, le va a pegar bien Oliveira, remate, golazo, ¡Bol! Gol, de Sudamérica, Pablo Oliveira, un remate bárbaro de afuera de larga, quizás en la primera aproximación del buzón, que mandó a guardar el sobre del gol, el primer gol en su vuelta para Sudamérica, Pablo Oliveira, un verdadero golazo, que hace un pequeño meneo para el festejo, Sudamérica a 1, Montevideo City Torque 0. Y un gol de otro partido, porque indudablemente decíamos, Sudamérica no había llegado sobre el arco de Gastón Gurusiaga, y por el contrario, City Torque, era el que había tenido alguna insinuación más sobre el equipo, sobre el arco, justamente de Perdomo, el arquero del equipo naranja. Una notable definición, un golazo, por eso digo, de otro partido, la clavó en el ángulo, Pablo Oliveira, no llegó de ninguna manera Gurusiaga, pasó a ganar Sudamérica por 1 a 0, esperemos que este gol le venga bien en definitiva al partido que era muy chato. Es el primero de Oliveira en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.